Música 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 Le vamos a pedir a la Virgen que sea una mañana bonita, intensa, de fraternidad y de devoción. Así que vamos a empezar cantándole a la Virgen. La lluvia fue la santa, el sol en ti, y la estrella fue la santa, el marco de la santa, te bajaron del percibento, y en ese mismo momento, nacieron todas las luces del universo. La lluvia fue la santa, el marco de la santa, el marco de la santa, y va por dentro, y si te enfoqué en relación al cielo del horizonte, se vea mi alma contigo, reina y perdona del hombre, Rocivo como se llorará, matóraga tu gran camino, la mujer que amora Tu ser lo que imaginaría, lo dejo a mi sobra, al norte hasta la siente, el reino que te corone Por ese que yo, y que yo no deshacerco, no se llego sin recorrer Que sea siempre, 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 la luna eterna del cielo La faga fundía un trozo, sí, y que todas sean siempre para reinarles al monte Y en ese mismo momento, nacieron todas las mujeres a fin del universo Tu reino está al monte, madre del monte, yo Y si tengo que rezar, Jesucristo tu nombre, vamos a matar para amar Madre, me todo lo sobraré, y si tengo que cantar, tanto al compadre o viento Como un pechito de salva, y cuando me entiendo, yo, y si tengo que ir Al cielo negro, y yo, y si tengo que cantar, tanto al compadre o viento No sigo como se llorará, matóraga tu gran camino, la mujer que amora Tu ser lo que imaginaría, lo dejo a mi sobra, al monte será siempre El reino, el reino, el reino, el reino, el reino, el reino No sigo como se llorará, matóraga tu gran camino, la mujer que amora Tu ser lo que imaginaría, lo dejo a mi sobra, al monte será siempre El reino, el reino, el reino, el reino Todo empezó a amar y amar La palabra para amar La palabra para amar Bueno, pues ya, el principio, la verdad es que realmente, como ustedes, al principio, para nosotros, es el símbolo de la vida Porque, para que le llegue a la palabra cristiana, la vida, no es ser lo más sincuro, sino que tiene una meta, en esa venta es la historia Y vosotros hoy, salid aquí, en Montalacaña, y también tenéis la meta, la meta de celebrar a las plantas de la Virgen, la Eucaristía de este medio ambiente. Así que, cuando viváis en el camino, cuando vayáis en el camino, llegad con nuestras oraciones, con nuestras bendiciones, y también con nuestras fraternidades. Le preguntamos a Dios, Dios te salve, reina y madre, ven y ser gloria, y ven y futura y esperanza, Dios te salve, aquí llamándonos, donde cerramos, hijo de él, aquí suspiramos, bien y llorando, en este valle de años. He hablado, Señora, a la parte nuestra, vuelva a nosotros, besos tus ojos, misericordiosos, y después de este desfierro, muéstranos a Jesús. Amén. 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 que el origen del recío sea siempre tu camino. Gracias por ver el video.